hola cómo están amigas y amigos hace tiempo que no les hago comida y bueno este vídeo ya lo tengo hecho pero no está bien lindo así que se los voy a hacer de nuevo voy a hacer hoy unas salchichas con salsa son unas salchichas vienas con salsa de picante coreana para las que viven en corea es fácil hacerlas las que viven en el exterior ya sabemos que difícil conseguir todos los ingredientes bueno así que vamos a empezar con la receta ya vamos a necesitar salchichas vienas para las chicas que viven en corea y qué necesitan saber que me han consultado que están con sus novios sus esposos y no saben qué hacer bueno estas están congeladas pero ahora las voy a poner a descongelar mientras que corto la verdura vamos a necesitar aproximadamente esta cantidad unos 250 300 gramos de salchichas vienas las voy a poner a en el microondas un minuto para sacar el hielo mientras vamos a cortar cebolla me gusta mucho la cebolla de cebolla y vamos a cortar morrón paprika estas recetas especial para las chicas que están viviendo ahora con sus maridos sus novios y qué no saben cocinar porque no conocen bien nuestros los ingredientes que pueden conseguir me dijo ayer este una chica argentina bueno yo la recomendé que fuera cosco que ahí consigue salame acá antes vendían ravioles pero ahora hace muchos años que no consigo este pero bueno se pueden conseguir muchas cosas y bueno y esta receta la puede hacer con con ingredientes que consigue acá en corea que son ingredientes que consiguen uruguay en argentina en cualquier parte del mundo pero tienen la salsa que lleva ingredientes que no van a conseguir en américa muy fácil bueno saben que yo también le voy a poner zucchini también le podría agregar zanahoria voy a agregarle zanahoria también se le puede agregar todas las verduras que quieran el zucchini es muy barato en corea voy a cortar la zanahoria primero la voy a buscar así que voy a cortar un poquito el vídeo mientras que busco la zanahoria bueno acá estoy cortando la zanahoria también estoy aprovechando las verduras para que no se tiren después primero voy a poner en el sartén las zanahorias que lo más duro a sofreír con un poquito de aceite y después y vamos a poner las salchichas y después le vamos a agregar las demás verduras mientras que hago la salsa para esta salchicha voy a hacerla vamos a ver el sartén ahora bueno ya puse a calentar el sartén le voy a poner un poquito de aceite vegetal ustedes pueden usar el aceite que les guste de oliva yo uso el de canola porque es de los que me gustan es el más económico me gusta el de girasol el de cano canola o el de maíz pero por ejemplo el de soja y el de oliva no me gusta a mí por eso no los uso primero voy a agregar las zanahorias una zanahoria pequeña hace tiempo que no les grababa una receta así que bueno dije hoy les voy a grabar una receta a mis amigas y mis amigos mi hijo campeón me dio hoy una idea de un editor de vídeos así que lo voy a probar con esta receta lo mejor a ver si es mejor que el editor que yo uso para agregarle más cosas música y esas cosas a los vídeos voy a ir probando así a ver si aprendo a editar vídeos mejores aunque yo sé que a ustedes les gusta igual mi contenido este no les importa que no estén bien editados pero bueno me gustaría aprender igual a editar bien los vídeos así quedan más lindos aparte del contenido que ustedes les gusta igual me gustaría hacer unos vídeos mejores editados pero bueno todavía me falta mucho por aprender por lo menos para los vídeos no de nuestras charlas sino para los vídeos de comida o para los vídeos de paseo o vamos a grandes grandes cucharas de madera así como para cocinar no he encontrado miren que lindo colorcito que agarran el aceite con la zanahoria ya va quedando con el futuro ahora le voy a agregar las salchichas en el microondas a a descongelar ahora solo vamos a dejar que se sofrían un poco las salchichas que agarren color y también las zanahorias que son las más duras pero siempre revolviendo para que no se quemen esto es un acompañamiento para el arroz con una sopa que no sea picante es un buen acompañamiento para comer estas salchichas, arroz y una sopa que no sea picante y también, este, así estaría bien una cena para su casa yo tengo un poco de sopa de ayer que me quedó este y voy a hacer esto ahora le voy a agregar los zucchinis el morrón y la cebolla a mí me encanta la cebolla parece que hay muchos que no les gusta a mí me encanta la cebolla miren que lindos colores ahora, después de que esto se sofría bien voy a mostrarles cómo voy a hacer la salsa que vamos a poner a a esto vamos a ir con la salsa primero bueno amigas, vamos a seguir haciendo ahora la salsa vamos a precisar yo después les anoto los nombres, ya saben 8 cucharadas de salsa de soja saben que se llama en coreano yo después les voy a anotar 8 cucharadas 1 2 3 4 5 6 7 y 8 ahora vamos a usar una cucharada de aceite de sésamo o changuiro ya les he mostrado en otras recetas ya les he mostrado en otras recetas una cucharada de aceite de sésamo ahora vamos a usar mirin o mijian o mazul les cuento estos productos son este se llama mijian estos son para preparar tanto carne para que la carne quede que quede suave y el pescado también en este caso lo vamos a usar para las salchichas pero también lo pueden usar cuando cocinan carnes en este caso vamos a usar 3 cucharadas este producto es un producto a base de alcohol creo si no me equivoco es para cocinar carnes como les dije y bueno se pueden conseguir este que se llama mijian ahí se me abrió o pueden conseguir ya les voy a mostrar este que se llama mazul también otro que se llama mirin que ahora no tengo más son la misma función es para carne y para pescados para cocinarlo que ser mirin mazul o bueno ahora vamos a usar oligodán oligodán es un sirope de arroz ah no este salió este no es esperen el oligodán es este acá tengo este si es oligodán pero también es un sirope este no se a base de que es de papa o de que pero es un sirope para cocinar que se usa mucho acá en corea vamos a usar dos cucharadas de oligodán una y dos lo que está lo voy a usar todo porque ya no le queda más nada yo tengo otro nuevo ahí pero ya no preciso más ya está para tirar este frasquito oligodán eh cochucarú cuatro cucharadas ya saben que el cochucarú es el pimiento cochucarú el pimiento rojo de para cocinar voy a usar una cuchara seca cochucarú cuatro cucharadas esta salsa es picante dos y dulce ven que lleva también dulce ahora van a ver que también lleva azúcar la comida coreana por lo general es picante y dulce ese es el sabor de las comidas coreanas ahora vamos a usar cochuchán ya les he mostrado el cochuchán también cuatro cucharadas vamos a ponerle una dos esto también es picante ya saben tres y cuatro que más lleva después le agregamos un poco de agua para que cuchuchán ahora le vamos a agregar azúcar ven ya le vamos a agregar otra otro sabor dulce tres cucharadas de azúcar una dos y tres como yo le digo la comida coreana es picante y dulce vamos a echarle un poquito de pimienta negra justo huchu pimienta negra un poquito de pimienta negra y le vamos a agregar ajos pueden agregarle ajos comunes y carlos o bien chiquito o este que es como es que se llama Dachin Manul Siempre se los muestro Acá lo venden así Es una pasta de ajo Ya viene el ajo Molido Le vamos a agregar una cucharada De ajo Molido Qué olor fuerte que tiene el ajo Yo compré este tarro grande Creo que lo compré en Costco Buenísimo porque Me sirve para mucho Porque la comida coreana Lleva mucho ajo en las recetas Y bueno Ahora ya está esto Ya no le falta nada Tengo todo anotado porque yo me olvido No crean que yo me sé las recetas de memoria Algunas Algunas sí, algunas no Esto como hace tiempo que no la hago Porque hay varias maneras De hacer las salchichas Con otras salsas Bueno, ya estamos otra vez acá Teníamos las verduras Se las voy a poner otra vez Y le vamos a agregar La salsa Yo ni la pruebo Hay gente que la prueba Yo ni la pruebo Porque yo ya sé que me va a quedar bien Vamos a esperar que caliente un poquito Y le agregamos la salsa Bueno, ya se están otra vez Calentando la verdura Sufriéndose Primero queda más tierna la verdura Y después cocina junto con la salsa Pero primero la ponemos tiernita así Sofriéndola Esta es una receta re fácil Para los que viven en Corea Y barata Porque este condimento Uno siempre tiene en casa Es fácil, rico, barato Como todo lo que yo hago Bueno, seguimos aquí Amigas y amigos Cocinando Vamos a ponerle ahora Así ya El picante Y después le vamos a agregar Un poco de agua También Para Que se haga un poco menos espeso Le voy a agregar como Una taza de agua aproximadamente Lo pongo así Así ya queda Lo que sobró de picante Lo pongo junto Y esto después va a espesar Aunque tenga agua Va a espesar igual Cuando empiece a hervir Van a ver que esto igual va a espesar Bueno, así que voy a cortar el video Hasta que hierva Para no hacerlo largo Al pedo Al pedo Que cocinera es esta Que dice esas palabras Y vuelvo Bueno, amigas Ya estamos en la última parte Esto ya está hirviendo Como ven Está bien rojo Pero no importa No creo que esté muy picante Igual esto se acompaña con arroz Así que bueno Esto va a ir espesando Un poquito más Hasta que la zanahoria Estén blandita Todavía le falta Así que vamos a seguir hirviéndolo Despacito Un ratito más Y vuelvo Bueno, amigas Y amigos Ya hemos llegado Al final Voy a apagar esto Miren Cómo quedó Le podemos poner también Después de que lo sirva Le voy a poner unos Semillas de sésamo Les voy a mostrar ahora Cómo queda servido Con arroz Chicón Ahora vamos a hacer Un omelette Para acompañar Las salchichas picantes Voy a poner un poco de aceite Y acá Revolví cuatro huevos Le pueden poner sal Y pimienta Vieron que yo como estoy con la presión No le pongo sal Trato de no poner sal Ya a las comidas Preparadas Solo las que ya vienen con sal Bueno No tengo más remedio Que comérmela Porque ya vienen con la sal Añadida Pero Las comidas que yo puedo evitar Ponerle sal No le estoy poniendo sal Le voy a poner un poquito de pimienta Bueno Vamos a poner El huevo La mitad del huevo Ayer hice Y les encantó A mí también Tiene que calentar más el sartén Así cuaja el huevo Están mirando ellos el news Porque van a comer Vamos a comer Recién llegó mi esposo De estudiar Y bueno Trajo unos helados También Que le pedí Que trajera helados Y trajo unos helados Les voy a mostrar Hoy es viernes Acá de noche Les voy a mostrar los helados Miren Este es Este es Wall cone Se llama De vanilla Vanilla Ahí viene con un Con uno que ustedes conocerán Yo no lo conozco No sé quién es Pero ustedes lo deben conocer Ustedes miran más cosas coreanas que yo Y Este 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 me voy a comer yo Dice Madagascar Madagascar Vanilla Vainilla de Madagascar Así que bueno Esto será nuestro postre Hoy Este Ya que hace calor Y bueno Entonces Bueno Acá tengo una rodaja de jamón coreano Le voy a poner jamón coreano Dos rodajitas Y una feta de queso La parto a la mitad Y ahora le ponemos La otra mitad del huevo Arriba Esto es un buen acompañamiento También para Como la otra comida es picante Con esto Sacamos el picante También vamos a comer Kim Que es el alga Coreana Con el arroz Ahora les voy a mostrar Cuando vayamos a comer Como prepare La mesa Vamos a esperar Que cuaje Mientras Corto un poquito el video Bueno amigas Aquí sigo Ahora vamos a Enrollar Esto Así se va cocinando También del otro lado Yo no soy muy buena Haciendo esto Saben Realmente no soy muy buena Haciendo esto Bien prolijitos Yo no soy buena Haciendo los Pero bueno Hago mi intento No me queda muy Como a las coreanas Que le queda bien Wow Soy muy buena Pero bueno Vamos a ver Si lo puedo enrollar Para el otro lado Está Kenchi Me rompió Bien Me rompió Pero no importa Si no quieren queso de feta Le pueden poner queso Muzzarela Cualquier queso Ahora vamos a dejarlo Que Me rompió Vamos a dejarlo Que se cocine adentro bien Voy a agarrar un plato Un plato grande Lo tengo Acá Ni muy grande Ni muy chico Para poner el Voy a cortar un tomatito Que me encanta el tomate Y compré muchos tomates Así que voy a cortar un tomatito Voy a darle vuelta a esto Me quedo muy prolijito de vista Pero bueno Ya le apago el fuego Voy a cortar el tomate Bueno amigas Ya está pronto el omelette Voy a cortarlo acá Un poco No quedó wow Hermoso Pero Es para comer nosotros Así que no importa De pinta No quedó muy lindo Pero Lo importante es que queda rico Y rico creo que quedó Ahora Lo metí acá Con el tomate Que ya me corté Tomate solo como yo acá Así Porque los coreanos Comen tomate como fruta Lo comen dulce No lo comen en la ensalada Así como nosotros En Uruguay En Argentina En Italia Creo que comen No sé que países más comen tomate Así como ensalada No quedó muy lindo De vista Mi omelette Pero Volumen Nello Chuseo Ay Está mirando La tiene muy alta Bueno amigas y amigas Acá quedó el tomate Con el omelette Así que ahora Vamos a ir a la mesa Y les voy a mostrar Cómo quedó toda la comida Bueno amigas y amigos Así quedó la comida de hoy Ahora les voy a mostrar Cómo quedaron las salchichas Así quedan las salchichas acá Bueno así quedaron las salchichas Miren Con la salsa picante Estos mandú me quedaron de ayer Los calenté en el microondas Esta sopa de tenchán Que hice ayer Y acá tengo Estas salchichas con salsa Para comer ahora Este mi esposo también Y el omelette Para acompañar Bueno No 맛있겠어요 Dice que está muy rico Hoy 금요일 즐거운 식사시간 Que pasen un lindo viernes Chao Que tengan un feliz fin de semana Bye bye